Por aquí otro ejercicio del criterio de Stolls, en este caso tenemos el límite de n tiende a infinito de la raíz del sumatorio de e para n igual a 1 a n de la raíz de n más n al cuadrado. Y está partido por 2n elevado a 2. Para aplicar el criterio de Stolls se tienen que cumplir unas condiciones y es que b sub n, es decir, 2 elevado a n, tiene que ser monótono creciente, esto sí es monótono creciente, y su límite tiene que ser igual a infinito, 2n elevado a 2. 2 por infinito elevado a 2 sabemos que va a ser más infinito, por lo tanto se cumplen las condiciones para poder aplicar Stolls y podemos aplicar Stolls. Esto bien escrito, como os han enseñado en clase, si no yo me tiraría aquí 50 días para hacer un ejercicio. Bueno, vamos a aplicar Stolls y directamente podríamos hacer, bueno podríamos no, vamos a hacer que, bueno vamos a aplicar el de para n más 1, el de n más 1 partido, vamos a aplicar este. Sí, porque luego, luego si no aquí me va a quedar un feo. Vamos a aplicar este. Bueno, es que estoy pensando a ver cómo lo pongo, pero si este es para n más 1, es que me va a quedar demasiado largo, pero bueno. Bueno, bueno, n más 1 elevado a 2, más, más raíz de n, más n elevado a 2, más raíz de n, más n más 1 elevado a 2, menos a sub n, que es todo esto de aquí. Es que si no se engordaría demasiado el ejercicio, me sabe mal ponerlo así tan feo, pero es que si no, n más 1 elevado a 2, menos 2n elevado a 2. Bueno, como siempre, aquí arriba, bueno, vemos que se tacharía con el primero, se tacharía hasta llegar, bueno, ese es el último que se tacharía sería este, exactamente este de aquí, y lo que nos quedaría arriba sería solamente este. Por lo tanto, en el numerador nos quedaría esto, n más 1 elevado a 2, partido 2n más 1 elevado a 2, menos 2n elevado a 2. O sea, nosotros desarrollamos esto de aquí, espero que me quepa aquí, nos quedaría el límite de n tiende a infinito, aquí se me ha olvidado el otro chisme, y bueno, desarrollamos, y nos quedaría exactamente n elevado a 2, más 2n más 1, aquí con el n y el 2n, nos quedaría 3n, por lo tanto sería n elevado a 2, más 3n más 1, ¿vale? Esto sería 2n, pero con este n, pues tendría aquí otro. Y abajo, si desarrollamos lo que nos quedaría con este 2, bueno, si desarrollamos este con este 2 multiplicando, y luego este 2 restando, lo hago aquí abajo, ¿vale? Si no, luego os quejáis, 2n más 2, bueno, 2n no, n cuadrado, más 2n más 1, esto está multiplicado por 2, menos 2n al cuadrado. Ahora multiplicamos este 2 a todo esto, 4n más 1 más 4, más 4 más 2, menos 2n, y este 2n se va con este 2n. Bueno, ya lo habéis visto, porque voy a poner 4n más 2, ¿no? Entonces aquí me quedaría 4n más 2. Bueno, pues ¿qué hacemos? A partir de aquí, tenemos que realizar, joven, con el rotulador, tenemos que realizar el límite, y es bastante sencillo porque es un límite como el de todos, vamos, los de segundo de bachillerato. ¿Y cuál va a ser el de, cuál es el de mayor grado? Este o este. Aquí tenemos que tener en cuenta de que tenemos una raíz por en medio, y aquí tenemos que tener en cuenta de que no hay nada. Como no hay nada, y aquí tenemos una raíz, este será n de grado 1, y este también será de grado 1. Por lo tanto, solamente dividiremos entre n todo, es decir, arriba nos quedará n cuadrado partido n, bueno, partido n no, partido n cuadrado porque la n se mete dentro de la raíz. Entonces, aquí, n partido n cuadrado más 1 partido n cuadrado, ¿vale? Este partido n estaría fuera de la raíz, pero cuando lo metemos se mete en forma de n cuadrado, ¿vale? Por eso aquí será partido n más 2 partido n. El límite de n tiende a infinito, y aquí esto, aquí arriba, se nos quedaría 1, 3 partido n, más 1 partido n cuadrado, aquí nos quedaría 4, y aquí nos quedaría 2 partido n. Cuando ahora hacemos infinito, aquí 1 partido infinito, 0, 1 partido infinito, 0, bueno, 3 partido infinito, 0, 0, 4, 0. Por lo tanto, raíz de 1, 1, partido 4, el resultado final sería 1 partido 4. Otro ejercicio acabado de aquí de esto, supongo que haré unos cuantos más, voy demasiado lento, pero, pero bueno, es que me dicen que algunos se pierden por la mitad del vídeo, así que, que, esto, el vídeo acabado.